La Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que llegaron a Guanajuato, 1900 elementos del ejército mexicano, para reforzar la seguridad en los municipios de León, Irapuato, Salamanca, Celaya, y Apaseo el Grande, con el fin de disminuir la incidencia delictiva. De acuerdo con las autoridades, la llegada de los militares, sucedió los días 14, 15 y 16 de agosto, con el fin de fortalecer y garantizar la seguridad, en el estado de Guanajuato, en donde desde hace años el cártel Jalisco Nueva Generación, mantiene una violenta disputa con el cártel de Santa Rosa de Lima. Inicialmente, los militares serán desplegados en León, Irapuato, Salamanca, Celaya y Apaseo el Grande, con el fin de disminuir la incidencia delictiva, mediante recorridos de seguridad, en vehículos y a pie.